La pesadilla ha terminado. Los terroristas que durante tres días han aterrorizado Francia han sido abatidos por la policía en sendos asaltos. En Damartane, en Goel, a 40 kilómetros de París, donde se habían atrincherado los hermanos Coachy, y en la propia capital, donde su cómplice ha caído también bajo las balas. Terroristas que dejan tras ellos al menos 17 muertos. Quiero mostrar toda mi solidaridad con las familias, con las víctimas, con los heridos. Francia ha hecho frente a una tragedia. Tenía amigos secuestrados, han sido liberados. Los terroristas no nos van a dividir, no vamos a ceder. Todos juntos vamos a vencer. El ataque terrorista contra el semanario Charlie Hebdo ha sacudido a toda la sociedad, y en especial a la comunidad musulmana, cerca de seis millones de fieles, que rechazan la amalgama que denuncian el terrorismo. No puedo aceptar que se reivindique en nombre de mi religión este acto horrible. Los musulmanes no tenemos nada que ver con esas personas. Los musulmanes condenamos los atentados, condenamos también las amalgamas que quieren hacer que los musulmanes sean culpables de lo ocurrido. La sociedad, los partidos políticos, el gobierno y el presidente de la República han mostrado desde el primer momento su apoyo a los musulmanes. El primer ministro, Manuel Valls, declaraba que Francia estaba en guerra contra el terrorismo, no contra una religión. Y François Hollande, en un mensaje a los franceses, ha asegurado que... Los que han cometido estos actos son terroristas, unos iluminados, unos fanáticos que no tienen nada que ver con la religión musulmana. Francia va a rendir un último homenaje a las víctimas de la barbarie terrorista. Lo hará el próximo domingo. Millones de personas van a desfilar en silencio y todas juntas, sin diferencia de color, nacionalidad o religión. Juan José Dorado, Hispan TV, París.